ok vídeo número 37 del curso de php seguimos adelante en el vídeo anterior olvidé subir los cambios del código que escribimos ya queda en el repositorio remoto ok este fue el resultado que obtuvimos a partir de utilizar un control select y un campo de texto prácticamente terminamos el concepto número 12 formularios en donde se mostró el trabajo cómo utilizar el control select vayamos al listado de conceptos retornamos esperemos a que cargue la vista ok vale está un poco demorado que pasaría esto lo podemos cerrar listo entramos al concepto 13 formulario control text area un control text area esencialmente es podríamos decir un área de texto o un campo de texto bidimensional de dos dimensiones podemos tener filas y columnas ok y básicamente conforma un control sobre el cual podemos ingresar varias líneas de texto por eso es área por eso por eso es un control de texto que tiene dos dimensiones ok el control html text area se diferencia del texto que ya hemos visto antes en que permite el ingreso de muchas líneas varias líneas ok a ver hay un problema dice aquí implementar un formulario web para ingresar el nombre de una persona en un control text y mediante un control de tipo text area se permite el ingreso del currículum de dicha persona entonces tenemos aquí la página html tenemos el formulario en el formulario en el formulario hay un control donde se pide el nombre de tipo text observemos y hay un control de tipo text area el nombre que se le ha asignado es currículum es el nombre de variable para ese control y finalmente contamos con el botón submit que envía los datos al servidor al archivo página 2.php bien dice la sintaxis de este control es bastante diferente a la del control text observemos que hay apertura y cierre y cierre de etiqueta quiero agregar algo aquí diciendo las etiquetas que no tienen una etiqueta de cierre se les conoce como void ok si queremos que aparezca inicializado con un texto debemos disponerlo de la siguiente manera está la apertura el cierre y ahí va el contenido el contenido hola mundo la página php que procesa los datos ingresados en el formulario es veamos ese archivo php entonces aquí está todo el documento html está el jet está el body verdad y tenemos un archivo php en una isla de código con las siguientes instrucciones el comando ico que muestra lo que el usuario escribió en el campo nombre el comando ico que muestra el texto fijo el currículum dos puntos y lo que viene desde el cliente desde el formulario del área de texto currículum ya está el dato ingresado en el text area se rescata en forma idéntica que los controles text es decir mediante el vector asociativo request este es el famoso vector asociativo aquí ya está el problema resuelto esto lo podemos copiar vamos hacia visual studio code creemos una nueva carpeta en un folder s 13 formularios estamos con el text area creamos un archivo demo 13 0 1 formulario text area así en singular lo que deja text area punto html y ahí pegamos ese código un commit antes antes aquí sería el nombre del archivo no espera no es html este tipo php escribimos procesar este nombre del archivo lo copiamos ok ok ya formulario para demostración del control text area ok creemos otro archivo y ahí pegamos el código del servidor es todo esto ahí ya está en el portapapeles lo pegamos aquí y podríamos empezar la demostración viajamos hacia el navegador y decimos aquí localhost ee 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 e ee ee en el nombre voy a escribir aquí digamos lina e estudie ingeniería de sistema de ingeniería industrial y cuento con experiencia en el sector productivo vamos a dejarlo así abreviado ok bien entonces enviamos esos datos al servidor confirmar y ahí está la información nombre el nombre ingresado ahí podríamos en el archivo aquí incluir un espacio para que no quede todo ahí encima ya el nombre ingresado lina estudie ingeniería industrial y cuento con experiencia en el sector y va a escribir productivo ya ok y listo realizaré un cómic de este proceso de esta demostración el servidor es capaz de leer datos ingresados en un text area en un control text area listo entonces esto ya queda en línea para hacer consultado queda listo en el repositorio lo que quiero decir dejamos hasta este punto listo listo